El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Regocíjate, yermo sediento Que se alegre el desierto y se cubra de flores Que florezca como un campo de lirios Que se alegre y dé gritos de júbilo Porque le será dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos cansadas Afiancen las rodillas vacilantes Digan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios Vengador y justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces Los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado El cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto Y correrán torrentes en la estepa El páramo se convertirá en estanque Y la tierra sedienta en manantial En la guarida donde moran los chacales Verdearán la caña y el papiro Habrá allí una calzada ancha Que se llamará Camino Santo Los impuros no la transitarán Ni los necios vagarán por ella No habrá por ahí leones Ni se acercarán las fieras Por ella caminarán los redimidos Volverán a casa los rescatados Por el Señor Vendrá nación con cánticos de júbilo Coronados de perpetua alegría Serán su escolta el gozo y la dicha Porque la pena y la aflicción Habrán terminado Nuestro Dios viene y nos salvará Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo Y a sus amigos La salvación estalla cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Nuestro Dios viene y nos salvará La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Nuestro Dios viene y nos salvará El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Nuestro Dios viene y nos salvará Evangelio según San Lucas Sucedió un día mientras enseñaba Estaban también sentados algunos fariseos Y doctores de la ley Que habían venido de todos los pueblos De Galilea y de Judea y de Jerusalén Y la fuerza del Señor Le impulsaba a curar Cuando he aquí que unos hombres Trajeron en una camilla a un paralítico E intentaban introducirlo Para colocarlo delante de Él Pero al no hallar por dónde hacerle pasar A causa de la multitud Subieron al tejado Y por el techo lo descolgaron con la camilla Y lo pusieron en medio delante de Jesús Viendo la fe de ellos dijo Hombre, tus pecados te son perdonados Entonces los escribas y fariseos Comenzaron a discurrir Y decían ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados Si no sólo Dios? Pero conociendo Jesús Sus pensamientos les dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir Los pecados te son perdonados O decir Levántate y anda? Para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene poder para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu cama Y vete a tu casa Al instante se levantó En presencia de ellos Tomó aquello en que yacía Y se fue a su casa Alabando a Dios Todos quedaron asombrados Y glorificaban a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto cosas maravillosas